Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores del canal de YouTube a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México? En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora María de Lourdes Medina Ortega, pues quien nos va a hablar acerca del papel del joven en la cultura del emprendimiento. Específicamente nos vamos a centrar en la parte de la psicología laboral y bueno, pues primero que nada, muchas gracias doctora por aceptar nuestra entrevista y por acompañarnos y pues si nos puede platicar acerca un poco de su desarrollo profesional para que todos nuestros seguidores la conozcan, por favor. No, yo te lo agradezco, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este medio. Realmente por un lado, por supuesto que para mí es un privilegio porque yo soy egresada en la Facultad de Ciencias de la Conducta, tengo la licenciatura de Psicología, tengo la maestría en Administración, egresada también de la Universidad del Estado y tengo el doctorado en Ciencias de la Educación. Realmente ese ha sido mi desarrollo en la parte académica, tengo más de 30 años de ser académica de la universidad y también he tenido la fortuna de dar clases, de impartir clases en instituciones como el TEC de Monterrey, como la Universidad Iberoamericana, como la Universidad de Anáhuac y como la UVM. Realmente para mí la academia es una de las partes más importantes en las cuales he tenido la popular trabajar. Y bueno, volviendo a la pregunta de origen, ahora soy presidenta del Consejo de Cámaras de Asociaciones, que es el Consejo Coordinador Empresarial, es el Consejo Cúpula que lleva a cabo la relación con todas las cámaras y asociaciones del Estado de México. Eso nos da oportunidad, sobre todo porque a nosotros los empresarios, hacer el vínculo con la parte gubernamental y representar los intereses empresariales es un honor y es un privilegio que tengo ahora de llevarlo a cabo. En algún momento fui presidenta del Canasinta, que es la Cámara de Elite de la Transformación, la cámara más importante que hay en México, que aglutina a más de 50.000 empresas y que esto hace que tengamos una permanencia y un impacto importante en el producto interno. Pero bueno, pasando al tema que nos compete, lo cual agradezco que se hable acerca del emprendimiento porque realmente México requiere que cada vez estemos trabajando más a desarrollar y a destornar lo que viene siendo emprender. Y el emprender implica muchas cosas y hacer que los jóvenes se enamoren de emprender no es fácil y sobre todo porque es una cultura que se tiene que detonar desde que son muy pequeños y realmente llevarle a ir transitando hasta que llegan a los niveles universitarios. En algún momento se llevaba a cabo un estudio en donde se hablaba que 8 de cada 10 jóvenes cuando iniciaban la carrera universitaria deseaban ser emprendedores. Al concluir la carrera es al revés. Se convierte 2 de cada 8 quieren emprender y los 8 restantes quieren ser empleados. O sea, esto significa de alguna manera algo está pasando en nuestro entorno y tenemos que buscar la forma de cambiar esa cultura. ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que manejar el emprendimiento? El emprendimiento realmente tenemos que estar manejándolo por un lado con gente experta que esté trabajando de manera constante con los chicos y que sea gente que obviamente tenga por un lado el conocimiento y el expertise. O sea, no puedes solamente tener el conocimiento y vertirlo porque no motivas a la gente si no estás motivado. Y mira que nosotros tenemos esa gran ventaja, si me lo permites decir, de que salga, o sea, en teoría sabes que motivación es motivar y es no ver, ¿no? Pero finalmente si tú no te motivas, ¿cómo vas a hacer? Pasa exactamente lo mismo con el emprendimiento. O sea, hay veces que tenemos que buscar que todos aquellos que se dediquen al emprendimiento hayan sido empresarios. O que tengan, hayan emprendido alguna actividad de esa naturaleza porque es la única forma de hacer que efectivamente se logre enganchar a los jóvenes, ¿no? Y creo que en ese sentido tendríamos que trabajar muy fuerte. Realmente creo que para poder llevar a cabo la cultura del emprendimiento tenemos que seccionar varios pasos. Y uno de ellos es primero hacer que la gente, la gente que esté a cargo de los proyectos, haga planes adecuados para que puedas tener muy, muy, muy estructurado cómo vas a hacer un plan de negocio. O sea, a veces a la gente le dicen, oye, es que vamos a tener la feria del emprendimiento y cogen una botellita de agua y de pronto le ponen, oye, es de agua del tlacote. O sea, no me estás dando nada nuevo. Tenemos que romper el esquema, tenemos que aprender a romper paradigmas y a través de esto obviamente insertarlos dentro de lo que viene siendo un contexto diferente. Primero debemos de invitar a todos los académicos que estén impartiendo la materia del emprendimiento dentro de lo que viene siendo el nivel medio medio, medio superior, que realmente pasen ellos por un proceso de aprendizaje y de que por supuesto que en los últimos años estemos de manera constante con lo que vendrían siendo los empresarios. En algún momento alguien creó un programa que se llamaba El Aprendiz, o sea, no puedes llegar a ser realmente el responsable de algo si no has transitado por una serie de situaciones que te permitan realmente aprender. ¿Qué pasa con el aprendimiento? Por un lado tienes que tener una tolerancia a la frustración muy alta, tienes que tener una capacidad para manejar conflictos, tienes que tener una capacidad obviamente para enfrentarte a problemas de situaciones y tener la capacidad de resolverlos, o sea, esa gran capacidad de resolverlos, de tener soluciones, tienes que tener la capacidad por supuesto también de involucrarte. Yo creo que tenemos mucho por trabajar y mucho por transitar y mucho por operar. Entonces tú dices, ¿qué más podemos hacer y cuál va a ser el papel del psicólogo? Yo creo que el papel del psicólogo es fundamental, pero el papel del psicólogo tiene que ser un psicólogo, por un lado, que esté dando el coaching para poder acompañar, o sea, tiene que ser quien esté acompañando de manera permanente esos proyectos y a esa gente que lo está llevando a cabo. O sea, puede ser que no sea el operador, o sea, puede ser que no sepa precisamente de un plan de negocios donde tenga pérdidas y ganancias, ¿no? O puede ser que no conozca y no pueda disertar acerca de la parte financiera o de la parte fiscal, pero sí tiene que ser alguien que de alguna manera le permita al, al, obviamente al, al emprendedor poderse centrar y sentirse cobijado dentro de ese proceso laboral, ¿no? O sea, que ese proceso realmente a él le permita la tolerancia a la frustración, o sea, el que no fracasa nunca va a ser emprendedor, ¿no? Aquel que dice que toda la, toda la vida han sido mieles, pues entonces obviamente no ha sido emprendedor, ¿no? Ha sido las circunstancias de la vida que le ha permitido tener o generar un negocio cualquiera, ¿no? Sí, quisiéramos en muchas ocasiones llegar al negocio y que este ya diera frutos de inmediato, sin embargo, hay que estar a veces ahí duro y dale, ¿no? Es como... Tienes que tener esa gran capacidad, ¿no? Tienes que tener, por un lado, tienes que tener muy claro que, que... así es, así es la empresa, la empresa no puede ser de otra manera si no tienes, por un lado, lo que viene siendo esa conjunción de éxitos y de fracasos, ¿no? Son como los claroscuros de cualquier situación, ¿no? O sea, yo los veo y digo, si, si tienes la gran oportunidad de incidir sobre algo y traes un proyecto, lo que ya estaba viendo, por ejemplo, unos jóvenes, estaban haciendo una investigación, pero ellos están emprendiendo, o sea, porque están llevando a cabo la investigación aplicada, ¿no? Entonces, tú veías que los jóvenes decían algo muy simple, que son del Politécnico, y decían algo muy simple como, oye, ¿qué crees? Que a medida que los vehículos tienen, van a menor velocidad, o sea, hacen su hipótesis y muy bien planteada, a menor velocidad, mayor contaminación. Y entonces, dices, tienen todo el sentido, ya están haciendo investigación, están haciendo entenderlismo, ya están teniendo una visión diferente, ya el conocimiento cuesta. Esa es la parte que tenemos que resaltar mucho. A veces no nos damos cuenta de que el conocimiento tiene un valor, y ese coaching tiene un valor. El hecho de que tú estés coachando jóvenes para que puedan llegar fortalecidos a crear un negocio. O sea, fortalecidos no quiere decir que de pronto vayan a ser exitosos. Fortalecidos quiere decir que van a tener la capacidad de caerse muchas veces y de levantarse el cuadro. Esa es la gran diferencia. O sea, eso es realmente llegar a ser un emprendedor exitoso, ¿no? O sea, cuando te volteas, yo tengo la fortuna de ser empresaria y tengo la fortuna de manejar seis empresas. Entonces, manejo seis empresas de diferentes giros, y ahorita una fuera del país que está en California. Y tú dices, ¿qué te da eso? Pues nada más te da fortaleza. O sea, no estás buscando la parte económica como la parte fundamental. Esa quizás ni siquiera nunca va a llegar al 100%. No sé si me explico con ello. O sea, hay veces que pensamos que el ser empresario es tener, o sea, una vez yo me recuerdo mucho que alguien decía que el éxito estaba dado en función de una corbata de seda o un carro muy bonito. No. Te da la satisfacción de generar empleos. Y eso es lo que debe de tener un emprendedor. Un emprendedor tiene que tener esa gran capacidad de decir, voy a generar empleos. Y que tenga un coaching que lo esté apoyando va a ser una cosa muy interesante.